El autismo afecta la conducta, la integración sensorial y la comunicación. Quizá me cuesten muchas cosas, pero puedo recomendarte el libro que más me gustó y decirte cuál es la próxima serie que se va a adueñar de tus ratos libres. Puedo hacer muchas cosas y sé que con tu ayuda voy a poder mucho más. Uno de cada 68 personas tienen autismo. Yo tengo autismo. Yo tengo autismo. Yo tengo autismo. Yo tengo autismo.